Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y los espero este sábado a las 5 de la tarde en la Feria del Libro de Cali, en el Boulevard a la orilla del río en el stand número 11 de la Gobernación del Valle vamos a hacer un conversatorio con un par de pensadores que han escrutado mi obra y yo voy a aprovechar para presentar Las Guerras de Tuluá el más reciente de mis libros los espero este sábado 27 de octubre a las 5 de la tarde en el stand número 11, Boulevard del Río